Hola amigos de YouTube, hoy les quiero enseñar como se resetea la Galaxy Tab 3 o configurarla como de fábrica hoy les quiero enseñar también esto funciona cuando parpadea el logo de Galaxy Tab cuando lo prenden y tengo otro video ahí en internet que muestro un proceso fácil cuando no quiere prender no quiere cargar entonces si ustedes quieren checarlo ahí lo tengo en mi canal entonces empecemos con este proceso ok, este proceso es cuando si el logo de Galaxy Tab empieza a parpadear o no prende pero tiene carga entonces quieren resetearlo como de fábrica el único proceso que pueden hacer es apuchar el Home Baron esto y el volumen para arriba y también el botón para prenderlo al mismo tiempo los tres así lo dejan presionado por varios segundos y aparece el logo de Galaxy Tab 3 y luego aparecerá el logo de Android esto y aquí dice, no sé si se logra ver dice dice Reboot System Now eso es como para si quieren apagarlo con el volumen lo lo pueden entonces ustedes seleccionan donde dice Wipe Data Factory Reset eso dice limpiar todos los datos y restablecerlo como de fábrica le dan con el botón de Power lo seleccionan y aquí dice confirmar para limpiar todo el dato que contiene la tabla entonces buscan donde dice Delete All User Data borrar todo el dato de la tab y le dan con este este antes de hacer eso tienen que este se va a borrar todos los los contactos que tenga la tablet fotos y videos que tenga se va a borrar si ustedes quieren resetearlo este proceso es cuando parpadea y no quiere prender pero si carga entonces este le dan en el botón de Power y ahorita va a empezar a y luego sale otra vez la página principal y le dan Reboot System Now le dan otra vez ahí y ahora sí lo va a resetear vamos a esperar unos minutos y ahora sí como ustedes ven ya se restauró por completo y ahí es donde les pregunta que lenguaje y empezar a abrir otra nueva cuenta en Google para empezar a bajar todo lo que ustedes quieran y este ojalá de que les sea de ayuda este tutorial en YouTube también tengo un video en mi canal de que enseño como cambiar la pila de la de la tablet cuando no quiere prender y la batería está dañada el proceso para abrirla y quitar la batería y este si ustedes quieren chequearla ahí la tengo en mi canal y espero que les guste por favor denle like o suscríbanse y gracias o suscríbanse